¿Qué ha pedo racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bueno racita, les traigo un pequeño video lastimosamente pero acerca de unos hacks en el Xbox 360 esto pues no nos tocó en partidas ni nada, simplemente nos dimos cuenta porque en las leaderboards hasta arriba hay dos güeyes que son nivel 22 tienen 20 minutos y hasta arriba es la leaderboard si nos pusimos a ver algunos de los videos que tiene en el teatro y nos encontramos esta real mamada yo no pensé que esto se pudiera hacer en una consola, yo pensé que se podía hacer nada más en PC yo lo he visto en hacks como en Combat Arms por ejemplo, ahí lo he visto que se llama el One Person Kill que es juntar a todos y matarlos de un solo madrazo bueno ustedes ya lo verán, es ridículo y bueno se me hace que para la siguiente generación de consolas deberían meter más candados, digo yo comprendo que el Xbox al fin de cuentas es una computadora ok, al fin de cuentas es una computadora y es hackeable, pero no mamen tanto, entonces no sé que opinan ustedes raza, nomás les pongo este video ya me irán, ok, y bueno racita, nos vemos al rato en las series de mods y los live sims ok, tranquilas, hasta luego